¡Hola, Junior A! ¿Cómo estás hoy? Espero que estés felices y bien. Bueno, atención ahora. Hoy es domingo, tuesday, wednesday, thursday. Ok, sí, es thursday, el 17 de septiembre. Y acordate, la tarea, teníamos que hacer repeticiones, sí, miro aquí en mi plan, de los números, de los números, de los colores y de los toys, ok, de los toys, ok. No ocho reglones, sino ocho veces, ok. Esto terminado para hoy. En tu cuadernito tiene que estar hecho, ok. Good, so pay attention now. So, what are we going to... ¿Qué vamos a esquematizar hoy? Oh, oh no. Watch this, watch this, watch this. Yes, vamos a buscar en el sílabos, luego, ahora no. 17 de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, it's, e, o an, sí, la palabra comienza con a, e, i, o, u, ok. Ya lo sabemos a esto, el objeto ahí, ¿eh? Ok, good. Highlighter, siempre tenés que tener un highlighter, subrayar para subrayar, sí. Una hoja de color, paper, color paper, y saca, yo puse algunos, saca todos los toys que tengas, todos, todos los toys. Y más de vocabulario que sabemos, Spaceman, Robot, Ball, Teddy Bear, Dolly, ¿yes? Todos los toys, cosas de la escuela también pueden ser, book, pen, pencil, ¿yes? ¿Ok? Is it clear? Búscate un globo, ¿yes? O una pelotita más chica, small ball, y una raqueta o una paleta de paddles si tenés en casa. Si no tenés esto, a lo mejor tenés una pelota, ¿yes? De ball, o una pelota de básquet, vas a poder picar, o una de volley. La idea es que, yo te voy a mostrar cómo vamos a hacer, ¿ok? Díctame por favor todos estos toys, this is a gorilla, gorilla, what else? A ball, yes, what else? A teddy bear, a teddy bear, yes, what else? A doll, díctamelo vos, eh, a doll en casa. What's this? A tiger, what's this? A rabbit, ¿ok? ¿Qué pasa cuando vemos esta flecha? Repetition, el gorilla, el ball, el teddy bear, el doll, el tiger, a rabbit, ok. That's all. Pero ahora vamos a dejar este objeto que hace sonido y vamos a dar. The racket and the balloon. No lo infles tanto, si está mal así, mejor. ¿Ok? So I'm going to repeat all this list, ¿yes? Like this. ¿Está? Primero. El primero round, vamos a repetir, repetition of the list. Si no tenés la raqueta vas a hacer pam, 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 sin que se caiga el globo. Así, mira, come on. A gorilla, a ball, a teddy bear, a doll, a tiger, a rabbit, stop. ¿Sí? Si se cae perdiste, comenzá de nuevo, ok. You lose, ok. Ready. Steady, go. A gorilla, a ball, a teddy bear, a doll, a tiger, a rabbit, stop. ¿Ok? ¿Está claro? Porque todo tiene un sentido, porque vamos a hacer, a recordar, seguir la lista, leer, read, y también la mente va a estar haciendo otra cosa. Manejando la raqueta y el ball, el balloon, para que no se caiga, ok. ¿Ok? So, ¿is it clear? Porque el inglés no se va a dar sentadito en un salón. Se va a dar jugando, se va a dar en un gimnasio, se va a dar en un parque. ¿Sí? ¿Ok? ¿Is it clear? En un tren, en un autobús. ¿Is it clear? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que haya diferentes cosas. ¿Ok? The background. Right. Ready. Steady, go. Now, watch this. It's a gorilla. Watch this. It's a ball. Ready. Steady, go. Watch this. It's a gorilla. Watch this. It's a ball. Watch this. It's a teddy bear. Watch this. It's a doll. Watch this. It's a tiger. Watch this. It's a rabbit. I finished. Now, the third, you are going to follow this list. ¿Ok? ¿Is it clear? Ready. Steady, go. Watch this. It's a rabbit. Watch this. It's a tiger. Watch this. It's a ball. Watch... Quack, 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 quack. Yes. And you start again. Porque le ha dicho de club ball y le tocaba doll. Ready. Steady, go. Watch this. It's a rabbit. Watch this. It's a tiger. Watch this. It's a doll. Watch this. It's a teddy bear. Watch this. It's a ball. Watch this. It's a gorilla. Oops. I'm finished. Yes. Yes. Is it clear? Right. Entonces, así lo hacemos. Ahora vamos a otra parte. Yes. Okay. So you are going to watch this. Okay. The projection there. Si lo vas a hacer con una ball, lo tenés que hacer así, sin que se te caiga la ball. Quack. Yes. Okay. Watch this. Watch this. Quack. La ticha no tiene tanto espacio, pero vos podés hacer con más espacio, ¿ye? Pero lo bueno es que te consigas algo de esto. Yes. Okay. Ready. Oops. Bye, bye this. Bye, bye this. Okay. Good. Good. And I'm going to like I'm staying. Right. Pay attention now. Are you ready? So I'm going to go with this list. Kite, fish, doll, shell. Acuérdate lo que era shell. Yes. Starfish, car, teddy bear, books, plain, rubble. Ready. Oh my God. Steady. Voy a decir un book nomás ahí, ¿eh? Go. What's this? It's a kite. What's this? It's a fish. What's this? It's a doll. What's this? It's a starfish. What's this? It's a ruler. What's this? It's a car. What's this? It's a teddy bear. What's this? It's a book. What's this? It's a plane. What's this? It's a... Rubble. Yes. Okay. Good. Oh my God. Es difícil. Vos lo vas a hacer en tu casa, lo vas a proyectar en tu tele o en tu tablet. Vas a mirar y te pones a hacer esto, ¿eh? Okay. Ready. Ahora hago con algunos. Comenzando desde aquí. Doll, fish, starfish, car, and rubber. Ready. What's this? It's a doll. What's this? It's a fish. What's this? It's a shell. What's this? It's a car. What's this? It's a rubber. Stop. With this list. First, vos lo ibas a hacer a este juego, ¿eh? Así que cuando vengas lo vas a hacer, ¿eh? Okay. Aquí. Todos ustedes, los students. What's this? It's a kite. What's this? It's a starfish. What's this? It's a plane. What's this? It's a ruler. What's this? It's a book. What's this? It's a teddy bear. Yes. Well done. Okay. So now, ¿qué vas a hacer? Primero sílabos, highlighter y un boli, un bolígrafo. Then, vamos a buscar en el puesto número 5, 5, y vamos a marcar la palabra, la gramática, watch this. Una vez que tengo marcada la palabra, watch this, voy a poner la fecha de date. Solo watch this. Salto, what color is it, eh? Okay. 17 del 9. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así tienes que hacer la esquematización. Este es el syllabus. Highlights. Subrayamos. Ponemos qué es. Y ahí dice, it's a. Y podemos decir con juguetes, con partes, muebles de la casa, con school things, con animales. Yes. Con toys. Y le ponemos 17 del 9, ¿ok? Una vez que hicimos esto, we are ready. Ahora sí estamos ready. Estamos listos para hacer la actividad. You are going to put the dates here. Vas a poner la fecha. Thursday, the 17th of September. What's the weather like today? Yo puse en la foto pizarra, sunny and cold. Pero si cambia, vos vas a cambiar, le vas a poner cloudy or rainy. Yes. Is it clear? Watch this. It's a. O. An. Es el título que vamos a poner. Okay. Is it clear? Yes. All right. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a mirar aquí y vas a preguntar. Ask an answer. What's this? Esta pregunta. What's this? It's a kind. What's this? It's a fish. What's this? It's a doll. What's this? It's a shell. What's this? It's a starfish. What's this? It's a ruler. What's this? It's a car. What's this? It's a teddy bear. What's this? It's a book. Sácale una S. Yes. Okay. Is it clear? Le sacamos esta S para que sea un libro. It's a plane. What's this? It's a rubber. Okay. En este caso no hay ninguna que sea con and. Okay. Entonces, you are going to look at the picture. Yes. Y vamos a preguntar. Ponemos el título. Y vamos a ask an answer. Ask an answer. Ask an answer. Yes. Okay. Good. So, you have. What's this? What's this? It's a kite. What's this? It's a fish. Bien prolijo y no me como ninguna palabra. Yes. Y así con todas. Al lado le puedo hacer el dibujito. Yes. Okay. Watch this. It's a kite. Watch this. It's a fish. Okay. Y vas a dibujar el kite. Así nomás rapidito. Y vas a dibujar un fish. Yes. It's a clear. Okay. Y termino con todas. Okay. Is it there? Okay. Watch this. It's a watch this. It's a. Una vez que termino, chequeo. Yes. Y esté todo bien. Y guardo en mi cuaderno de inglés. Okay. Is it clear? So. Are you ready? So, once again, otra vez con la lista, practicas otra vez con esto. Y haces una ronda más. Round of questions. Pero ahora con diferentes. No desde arriba para abajo, sino desde abajo para arriba. Watch this. It's a rumba. Watch this. It's a plane. Watch this. It's a book. Watch this. It's a teddy bear. Watch this. It's a cat. Watch this. It's a ruler. Watch this. It's a starfish. Watch this. It's a shell. Watch this. It's a doll. Watch this. It's a fish. Watch this. It's a kite. And, bye, bye. ¿Yes? ¿This is clear? Quiero que lo hagas así, con un objeto, con una bol, con lo que sea, y vas pam, 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 haciendo esa maniobra. De tarea, homework, vamos a tener la página 6. ¿Qué vamos a hacer en la página 6? ¿Yes? El ejercicio, exercises. Sí and D. Vamos a marcar la marker sentence. Watch this, con el highlighter. Y, it's a, acordate, pongo la fecha, the date. ¿Y qué tengo que hacer primero? Todas las questions. What's this? What's this? What's this? What's this? It's a kite. It's a train. It's a car. What's this? It's a boat. And then, you are going to say, my favorite toy. ¿Y qué te parece que vas a dibujar ahí? Vas a dibujar, tu favorite toy. ¿Yes? Is it clear? My favorite toy. ¿Yes? Vas a dibujar, tu favorite toy. Y vas a poner aquí al lado. It's a bla, bla, bla. ¿Yes? Is it clear? Right. Eso es todo. Vamos a cerrar ahora esta parte y le vamos a agregar algo. ¿Sí? Vamos a preguntar. What's this? What color is it? Comenzando por kite. Are you ready? Ready. Steady. Go. Two questions. Así que se hace más difícil esto, eh. It's more difficult. Pay attention. Ready. Steady. Go. What's this? It's a kite. What color is it? It's blue, orange, red and purple. What's this? It's a starfish. What color is it? It's orange. What's this? It's a plane. What color is it? It's blue, green, red and yellow. What's this? It's a ruler. What color is it? It's orange. What's this? It's a book. What color is it? It's green. What's this? It's a teddy bear. What color is it? It's brown. What's this? It's a dolly. What color is it? It's pink. What's this? It's a fish. What color is it? It's blue. What's this? It's a shed. What color is it? It's brown. What's this? It's a car. What color is it? It's red. What's this? It's a rubber. What color is it? It's red and blue. Yes. ¿Cómo está mi hinchada ahí, eh? Que yo escuchaba. Go, 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 teacher, go. Ok. So pay attention now. Ok. Do the homework, page 6. Marca todo así en el orden que te dice la teacher. Seguí el video. And happy students day. ¿Qué quiere decir happy students day? Feliz día del estudiante, que es el 21. Es tu día. Que la pases genial. Happy students day. And happy spring. Feliz primavera. ¿Y saben qué? El 22 de septiembre, el 22, es el cumpleaños de la teacher. Roofs. ¿Sí? Ok. Ay, voy a ser un año más viejita. Cuá, 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 cuá. Ok. So happy weekend. Happy students day. La teacher las quiere mucho. I love you. Muah, 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 muah. And happy spring. Enjoy your day. Disfruta tu día, eh. Ok. Happy students day. Ok. On happy spring. Bye-bye.